La historia en minutos, Francisco Sforza es proclamado duque de Milán. El momento en que Francisco Sforza es proclamado duque de Milán es un episodio fascinante en la historia de Italia. A mediados del siglo XV, el poder en la península itálica estaba en constante cambio y las luchas por el control de las ciudades-estado eran comunes. El ascenso de Francisco Sforza como duque de Milán marca un punto de inflexión importante en esta tumultuosa historia. Francisco Sforza, nacido en 1401, era un hábil comandante militar que sirvió bajo varios señores y gobiernos en Italia. Su oportunidad para el ascenso al ducado de Milán se presentó en 1450, cuando la ciudad estaba sumida en el caos. El anterior duque, Filippo María Visconti, había muerto sin un heredero claro, dejando un vacío de poder que amenazaba con desencadenar una guerra civil. La situación era aún más complicada por la intervención de poderosas familias rivales como los Medici de Florencia y los venecianos. Francisco Sforza, conocido por su destreza militar y su astucia política, dio esta situación como una oportunidad. Aprovechó su conocimiento de las intrigas de la corte y se alió con diversas facciones para ganar apoyo. En 1450, Francisco Sforza entró en Milán con un ejército y fue proclamado duque, marcando el comienzo de su reinado. Su ascenso al poder no fue sólo una victoria militar, sino también una muestra de su capacidad para forjar alianzas y ganar el apoyo del pueblo. A diferencia de muchos gobernantes de la época, Sforza gobernó de manera efectiva y buscó estabilidad en Milán. Promovió el desarrollo de las artes y las ciencias, lo que contribuyó a que Milán se convirtiera en un centro cultural importante en el Renacimiento italiano. El reinado de Francisco Sforza en Milán, que duró hasta su muerte en 1466, estableció una nueva dinastía en la ciudad y contribuyó al auge del Renacimiento en Italia. Su habilidad para consolidar el poder en una época de agitación política es un ejemplo destacado de cómo los líderes de la época manejaban las complejas luchas de poder en las ciudades-estado italianas. Si te gustó, suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias. Gracias.